¡Vale, cara! ¡Sí! Cuando Dios hizo al mundo con brillante esplendor a la linda Caracas le dio su bendición y por eso Caracas convertida quedó en pedazo de siedo por mandato de Dios donde el valle amanece brillando en Caracas y la luna se duerme soñando en Caracas donde nace un cariño profundo en Caracas las mujeres más lindas del mundo en Caracas en Caracas vivirás y la vida pasarás cantando y si lejos tú te vas con Caracas estarás soñando en Caracas donde brilla más clara una estrella en Caracas donde son las mujeres más bellas en Caracas en Caracas ¡En Caracas! ¡En Caracas! Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseño Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseño Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas que mientras siga no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera Yo sé que Barquisimeto tiene lindo atardeceres Y Valencia tiene fama de belleza en sus mujeres También se quemará Caibo, tiene un tesoro en el suelo Y Ciudad Bolívar tiene un filón de puro hierro Sí, 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 pero como Caracas, no, 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 no se consigue nada Sí, 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 pero como Caracas, no, 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 no se consigue nada Yo sé que los andes tienen paisajes encantadores Un pico lleno de nieve y campos multicolores Y sé que los llanos tienen montones de reces buenas El Arauca y sus llaneros, una tierra de leyendas Sí, 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 pero como Caracas, no, 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 no se consigue nada Caracas, linda Caracas, Caracas de mis amores Te traigo en tu cumpleaños la mejor de mis canciones No importa que seas viejita Yo siempre sueño contigo Y siempre serás bonita Aunque tengas cuatro siglos Lo mejor pa' vivir Caracas 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 Viene Alta Florida, Alta Florida Escada Andrés Bello, Alta Florida Chapellín Caracas 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 Gracias.